Con protestas, sindicalistas del Hospital Universitario del Valle y estudiantes de la Universidad del Valle rechazaron enérgicamente esta mañana la decisión de someter el hospital a la ley de insolvencia económica. El anuncio de la aplicación de la ley 550 para el HV provocó el rechazo de los sindicatos de este hospital, quienes aseguran que la medida los acerca a la liquidación. Antes de la ley 550 señora gobernadora tenía que haberle pagado la plata que le debía al hospital, tenía que haber ido a reclamar esa plata que suma más de 140 mil millones de pesos de servicios prestados allá al ministerio y tener que demostrar que esta institución sigue siendo viable y sigue siendo productiva. Lo primero que hay que hacer antes de agotar el procedimiento de la ley 550 sería mirar cómo la superintendencia, que es quien tiene que regular a las EPS, las obliga para que al hospital, y no solamente al hospital, sino a todos los hospitales, les paguen las EPS y no adopten prácticas indebidas. El senador Alexander López manifestó no estar de acuerdo con la decisión y explicó las implicaciones que trae la aplicación de la ley. Esta figura de ley 550 lo que busca finalmente es una posible liquidación, pero también legitimar unas deudas a unos acreedores que lo que hicieron fue desangrar el hospital universitario, por eso estamos en contra de esta decisión, además de esto esto es una decisión inconsulta. Los estudiantes de la Universidad del Valle coinciden en que con esta decisión perderán el hospital. En el artículo 27 de esta misma ley dice que si nosotros no llegamos a un acuerdo con los acreedores, es decir a las personas que les debemos, pues básicamente la empresa se va a ir a liquidación, digo empresa entre comillas porque esta ley fue diseñada para empresas y no para hospitales y mucho menos para hospitales públicos. Esta mañana estudiantes de medicina de la Universidad del Valle y el sindicato del HOV realizaron un plantón en la gobernación del Valle manifestando su desacuerdo con la aplicación de la ley 550 para este hospital. ¡Gracias!